muy buenos días tengan todo gente linda como están otro videito más por aquí vamos a ver lo que en el día de hoy hacemos tengo muchas cosas que hacer de velar muchas no es que sean importantes pero ustedes saben que nosotras mujeres las que son mujeres y los hombres también a veces tenemos en el día como que muchas cosas acumuladas pero no son tan difíciles pero que son muchas anyway algo así solté a mi hijo ahí en la escuela porque aunque estamos en verano sí pero él está en cambio llevo todos los días hasta el mediodía y los recogos para tratan lejos tampoco está tan cerca son ocho minutitos no está mal quiero tengo planes de por cierto tipo son ahora cerquita de bullman en este bueno yo no entro no entro ya sé mucho porque este vuelve como que no es él pero aquí al lado hay una tienda y quiero venir porque cumplo pronto entonces voy a hacer mi cumpleaños y pues quiero comprar unas cositas entonces eso es uno de los planes otra vez que tengo ya muchas botellas muchas latas país para reciclar porque es quien con érico bueno si tú los quiero hacer tú lo hace pero aquí te cobran un poco más pues obviamente porque aquí se recicla así que me di cuenta que yo estaba gastando demasiado en las botellas y mucho y pues prefiero pues sacarlo un par de pesitos y al principio como que no me gustaba pero bueno eso a veces viene bien si bien que es porque lo tengo aquí y la cosa está nada pero pues que se puede hacer hay que aprender a veces uno como que se agosiona pero llega el momento en que uno como que ya no le importa verdad llegamos al apartamento y ya voy a empezar a acomodar aquí un poquito lo que tengo un poco de reguero pero nada ya yo ya yo acomodé antes de irme acomodo un poquito organice porque está limpio sino que empezaron a tirar la noche por aquí por allá y eso que yo lo había acomodado y se veía como que mucha cosa pues pero anyway es cuestión de arreglarlo ya arreglé las almohadas de aquí del sofá porque el nene se quedó aquí un rato y ya yo la acomodé aquella también aquella chiquita estaban todas revolcadas y estoy lavando estoy lavando una no es mucha pero estoy lavando porque se supone que yo la vara el sábado o el domingo pero pues no vi tanto así que dije ay yo lo voy a aguantar ya como del cuarto del nene este no tengo esto aquí abierto porque voy a sacar la aspiradora la cama pues ya está todo lo demás afuera del piso recogido la que no haya zapatos ni nada y pues a sacudir la cama y nada y el baño que ya yo le mencioné que eso es sí o sí todos los días sí o sí todos los días pero hoy le voy a dar un poquitito más profundo porque no se lo puede grabar pero hoy hoy toca un poquito más profundo porque voy a lavar la bañera pero si de todo lo demás es como que algo ya recogir ya limpieza profunda como que no las estoy haciendo muy seguido porque como mantengo todo al día pues como que no hay no hay no hay necesidad de hacer como que unas limpieza bien profundo pero sí sí obviamente se hacen pero no es como que todo toda la semana una vez a la semana lo mantengo todo lo tiene entonces si yo veo que algo está como que susito le doy le tallo ese momento y así me evito el dejarla acumular las que el moza estaba en de 15 estaba en 10 dólares a déjenme decirle gente que ni las plantas ya son baratas aquí de verdad todo sube nada baja yo recuerdo que estas plantitas así no las conseguí hasta en 5 dólares 5 6 dólares ahora esta plantita así 15 dólares miren 15 98 pero no se estaban especiales y me salió en 10 dólares y está el moza la escogió más martín que yo pero bueno a mí también me encantó obviamente pero que él la vio y me dijo mira qué preciosa esa y otra que tengo allá afuera que sembré vamos a ver cuánto maduro porque ya aquí se están tirando como unos días no frío pero fresquito y voy a ver dónde la colocó ya está éste llevan ya ya van para dos semanas y miren todavía se ven súper linda el agua no apesta aunque está el agua feita pero no apesta bueno no me ha dado peste y pues sí como que se ha conservado bastante está bonita voy a sacudir la cama porque era que la iba a acomodar cuando me fui pero ya está un poquito tarde así que la voy a sacudir para arreglarla bien miren qué bonito yo puse esto aquí se ve lindo déjenme sacarle esto que es que yo tiendo las toallas porque hay en tiempos que se humedece la casa y pues si las toallas las dejo en el baño se abomban así que yo lo que hago que la pongo aquí y con el abanico prendido se secan si no se abomban nada que les decía que puse ese ese arbolito hay que me encanta eso me lo regaló mi mamá ese arbolito de temo por si acaso no sé cuánto salió pero ya me lo regaló nada pues es lo que voy a hacer bueno vamos con el obtener ya terminó una ropa está que se está lavando en la última y esta que está por terminar me voy a desayunar la hora voy a comer el yogur con frutas y chías dos huevitos ancochados y dos tostadas este pan no tiene azúcar por eso compré la bosa usé dos solamente tiene muy bajo en carbohidratos y así que está muy bien esto lo que tiene un poquito de azúcar más pero también no es exagerado y estaba comprando y muy buena sino que cuando la abra tiene que durar solamente dos semanas tiene varios sabores este de raper y me encantó y aquí yo le puse el día que la abrir y el día que se supone que pues ya que sería a finales del mes que es el 30 porque dice bien claro que no se permite más de dos semanas pero es riquísima ese va a ser mi desayuno voy a buscar algo de tomar y bueno pues por el momento esto es todo lo que estaba haciendo todo y ahora lavando las cosas no sé cuántas de ustedes hagan esto pero yo antes lavaba la corra en la máquina y dañe mucho y maldice un juego nada porque pues se ponen bien feita así que desde un tiempo para acá yo le lavo la cosa a él de esta forma con un cepillito le he hecho jabón en este caso estoy utilizando jabón de fregar pero bueno el que esté al alcance y la restrego y entonces la hago bien y luego miren lo que yo hago y es una forma que me gusta esta mejor porque la forma no se le pierde esa hay como que esta textura aquí a mí me está situado las monquillas pero luego se va a poner normal pero en la máquina se ponen fea entonces yo vengo y le hago aquí estoy tratiendo aquí el agua va a caer ahí adentro y se va a sacar dentro de un rato yo he dañado a muchas gorras antes pues por ponérselas en la máquina y se ponían todas y me decían a qué pasó y yo y es que a mí me gusta yo no uso mucha gorra pero él usa gorra todo el tiempo y a mí yo siento que la cabeza suda y la gorra obviamente va a coger el olor así que como una gorra apestosa aunque yo no me las ponga pero yo sé que la gorra pues su de la peste yo soy así ustedes me verán muy sencilla pero en cuanto a la limpieza yo soy bien extrema en cuanto a eso y por aquí tengo el mapa que lo voy a estrenar hoy aquí en los eeuu el mapa que viajó conmigo por cierto alguien me escribió melani creo que fue melani alguien más me habían puesto que que no trae mapa pero traen este escoba y miren por mí yo me traigo esponja escoba map o los líquidos de limpieza que me encantan los de allá porque aquí como que no los no no son los mismos los jabones protex aunque a muchos no les gusta ese jabón por ahí me encanta no me da ras ni nada antes me traía ya no que más hay muchas cosas que por mí yo me traiera muchas de ya pero nada este son cosas que uno vela se le entojan pero el mapa si lo necesitaba porque ese mapa que yo tengo mí no me gusta pero así que voy a estrenarlo hoy vamos a ver qué tal le puse el palo de la escoba porque pues tendría que comprar ahora un palo para esto eso sí me va a tocar exprimir la mano para mí no me molesta bueno ya está todo limpiecito y pues que les cuento del mapa o si me gustó pero cuando son nuevos los mapos se quedan como muy muy duritos cuando ya pasan dos o tres días que uno lo usa más como que se van inflando y ahí es que se sienten bien bueno pero nada está estamos bueno voy a cocinar voy a hacer un ejocito junto con con chuleta y las habichuelas la puede ser aparte guisadita tengo también un plátano y no sé si lo fría no sé cómo lo haga oa lo mejor no lo haga porque ayer yo freí plátano hice unos tostones y y como que freí el otra vez hoy no pero anyway por lo menos una ensalada o algo como el que me invento pero tengo ya la carne cortadita en pedazos es como un moro un arroz y todo junto con con chuleta para no hacerlo otra vez blanco porque creo que el arroz blanco llega el momento en que ya como que uno no quiere más nada pero bueno nada eso lo que voy a hacer voy a ir voy a lavarla con costumbre y la voy a tomar y la voy a poner entonces a cocinar yo no sé si sepan en este proceso pero como quiero cocinar rápido son en alguna otra ocasión me la le muestro algún paso pero nada voy a ir demostrándole de poquito a poco así lo que pueda que yo voy a enjuagar la lado y seguimos cocina porque le estoy poniendo orégano ya le puse páprica le voy a poner este que es a ajo con sal junto un poquito nada más y un poquito de pimienta un poquito de pimienta yo no lo he hecho ya mucha cosa luego ya cuando la esté cocinando pues entonces si le hace falta sabor pero obviamente pero ahora mismo pues con esto está bien para que por lo menos la carne mientras se vaya cocinando vaya cogiendo su gustito su sabor miren esta agüita es la que va a ir verdad cocinando la carne por acá tengo la otra ollita que voy a hacer las habichuelas ahí puse un poquito de ajo un pedacito de cebolla y uno de pimienta para entonces añadirle las habichuelas y bueno por aquí pues lo voy a lo voy a dejar así hasta que ya yo sepa que están bien adoraditas así que todavía esto les falta va a seguir botando más agüita y pues sí obviamente si hay que ponerle este agüita pues para que ella y el van y se queden bien blanditas ya casi casi ahora espera espera la que el arroz se cocine y tiene un buen saborcito tan rico y las habichuelas que las habichuelas no me quedan como antes pero es que ya yo no uso los los condimentos que yo usaba en puerto rico entonces pues cuando yo hago la habichuela no me queda igual martín mismo me dice ya ni las habichuelas no te quedan igual porque cuando tú estás en puerto rico la comida te queda tan rica yo digo no sé pero si sé porque si se es por los ingredientes o sea que allá yo uso unos ingredientes y acá uso otros pero nada sabe igual como quiera sino que los toquecitos como que de sabor que uno acostumbra de su país como que uno no aquí no sé por qué aquí no los tengo incluso cuando va mi hija también me ha dicho lo mismo me dice más y por qué la comida te queda tan rica acá en puerto rico y allá allá te queda buena pero no es como el mismo sabor digo no sé pero sí sé es los los condimentos verdad que uno le pone que hay en su país que ya uno acostumbra y pues los que no hay en su país pues hay que usar lo que hay ahora pero nada voy a esperar que termine martín ya está de camino el mensaje costó y yo voy a terminar de editar este vídeo para entonces ya finalizar pero voy a mostrarles el resultado final y bueno ahora sí ya está la comida aquí se el vídeo ya está terminada miren qué rica se ve y sabe buena porque ya la probé por aquí tenemos ensaladita aquí tenemos un juguito cranberry y bueno pues aquí están los platitos para la ensalada y pues él este que me gusta a mí que es el dressing de italia y quesito parmesano y esta es nuestra cenita gracias por habernos acompañado hasta el final si desea así que le haya gustado no se olvide de regalar su like y suscribirse y nos vemos en el próximo videíto bye